Una emotiva reunión por lo que significa la Causa Malvinas, porque estuvieron presentes los cuatro bloques con representación en la legislatura, representación de los veteranos de guerra, encabezado por Rubén Pablo, su director, y también, como no podía decir de otra manera, colaboradores o asesores o amigos de la causa que ad honorem van a participar de este observatorio, que los jerarquizan, tanto actores políticos como actores de la vida social o docentes universitarios, como quienes nos acompañaron hoy. Y bueno, tenemos un gran desafío ahora para trabajar fuertemente lo que nosotros hablamos de lo que es la Causa Malvinas, que no solamente es la guerra del 82, sino que tiene más de 500 años de historia y de los últimos casi 200 años un territorio usurpado, y que normalmente cuando se habla de Malvinas se minimizan en las dos islas, y Malvinas es mucho más que eso, son los mares adyacentes, la puerta de entrada a la Antártida, los recursos naturales, ictícolas, petróleo, minería, punto geoestratégico en los mares del sur. Entonces eso es lo que tenemos que poner y difundir con todas las herramientas que tengamos, que consideramos que la fundamental de ellas es la educación. Gracias.